Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Antonella, yo soy alumna de Marcia de la Escuela de Luz, hace ya un mes y medio. Bueno, nada, quería contarles mis experiencias, que realmente ha sido hermosa, muy gratificante, me siento cómoda, bien, con mucho amor, muy comprendida, y sobre todo para personas que particularmente tienen resentimientos, o creen que tienen algún don, o sueñan, o nada, se sienten incomprendidos. Este es un lugar donde ustedes van a poder encontrar mucho amor, sobre todas las cosas, mucha comprensión, y Marcia, sobre todo, es una persona muy contenedora, así que nada, los invito a cambiar sus vidas y poder sentirse mucho mejor.